Esta noche yo bailo con ella Aunque me maten yo bailo con ella Esta noche yo bailo con ella Yo vengo de tierra adentro, traigo un son para bailar Y el que lo quiere escuchar yo se lo suelo al momento Esta noche yo bailo con ella Aunque me maten yo bailo con ella Esta noche yo bailo con ella Si tú quieres saborear la sandunga del montulo Como el mío no hay ninguno te lo voy a demostrar Esta noche yo bailo con ella Aunque me maten yo bailo con ella Esta noche yo bailo con ella Aunque me muera yo bailo con ella Esta noche yo bailo con ella ¡A gozar con el padre comando! ¡Da vicio! ¡A gozar con el padre! 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 ¡A gozar con el padre!